La diputada vicepresidenta de la Comisión Primera de Hacienda, María Claudia Tristán Alvarado, informó que a dos años de los efectos de la pandemia por COVID-19, también en el sector económico, algunos municipios han solicitado la autorización del legislativo para créditos emergentes y con ello poder reactivarse. En este sentido, la legisladora del partido Nueva Alianza dijo que el Congreso asumirá una postura flexible en apoyo a los ayuntamientos que se han visto afectados para la implementación de sus programas sociales. Sí van a ser necesarios en algunos puntos y en algunos municipios. Hoy que estamos saliendo de un proceso histórico que no se había vivido como es la pandemia, entonces creo que sí se hace necesario este tipo de situación. Siempre y cuando lleve una correcta vigilancia sobre los pagos, cuánto se van a hacer, el tipo de crédito e intereses, porque, bueno, no se trata de decir sí a cualquier tipo de préstamo. Sin embargo, la legisladora vicepresidenta de la Comisión Primera de Hacienda dijo que estarán muy atentos para que no se les dé un uso distinto a la petición que hacen los presidentes municipales en cuanto a su solicitud, y es que la diputada fue enfática al decir que este tipo de préstamos debe destinarse únicamente para apoyos o programas de beneficio social. Ese es nuestro deber y esa es parte de nuestra función. Autorizamos un crédito, debemos de saber cuál es el destino, cómo se paga y a quién beneficio. Tienes Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.